¿Eres de metabolismo lento porque has pasado por muchos tratamientos especialistas para ayudarte a bajar de peso y así mejorar también todos tus niveles de glucosa, triglicéridos o lo que sea que esté elevado y no has tenido el resultado? Bueno, ese metabolismo lento, primero, realmente hay que verificar cómo están tus hábitos, porque hay muchas creencias sobre alimentación saludable que realmente no es tan saludable y no todo lo que nos dan de publicidad sobre el mundo saludable lo es. Uno tienes que aprender a diferenciarlo y otra también puede ser porque existe un proceso inflamatorio y que tus células no están transformando la velocidad adecuada lo que estás comiendo como energía. Todas las personas que tienen niveles de glucosa alta sí presentan este problema, por eso es muy importante aprender qué, cuánto y cómo consumir lo que realmente requiere tu cuerpo para ayudar a que tus células realmente puedan procesar lo que estás comiendo y se transforme en energía y deje de almacenarse como grasa, porque tu cuerpo solo funciona así. Lo que comes o se transforma en energía o se transforma en grasa, así que si tú aprendes qué, cómo y cuándo podemos frenar ese metabolismo lento.